Música Y también por toda nuestra ciudad, por todos los valencianos Música Siempre se pide, siempre se pide que nos ayude y sobre todo lo que han comentado Que no haya ningún tipo de desgracia, la desgracia en cuanto a lesiones Yo creo que eso es lo más importante para todo profesional Que con la intensidad que se entrena, con la intensidad, con la ilusión que tiene todo el mundo Que no haya ningún tipo de lesiones, que eso es lo que le hace al profesional Cortarle lo que realmente le gusta, que es entrenar y competir